Camila, que linda es Camila Estaba como loca Camila con los gamberros Ahí está, pero la cuida su hermana Salazar Me gustan los gamberros Tenemos como ataque de todo, formento pulmosán, ¿verdad? Por supuesto ¿Cómo andan? Mirá Salazar y la mini Salazar Hola Ay, mirá, te pintaste la boca Ay, miren lo que es esta cosita No lo puedo creer Y aparte, perdón, perdón Y un poquito de rubor Y un poquito, ay, estás divina Me encantó, bueno, tomen asiento Bueno, si te quiere producir mucho tu hermana ¿Se quiere copiar un poco el look de la hermana más grande? Sí, un poquito viene Me dice, sé, Luli, no me pintás Me dice, ay, me guardás la ropa Yo quiero tu cuarto cuando te vayas En serio, ¿por qué querés el cuarto de Luciana? No sé, porque me gusta Y aparte, yo duermo con mi hermana Maite Y entonces No me gusta dormir con mi hermana Entonces yo siempre quiero Pero como el cuarto Antes era de mi hermana Maite Mi hermana Maite Lo siento Ay, mi vida Tengo las fotos que hicieron Para la revista Caras Mirá lo que son esas fotos Divinas Vos en esa nota Decís entre otras cosas, Luciana Que es como Si tú eras tu hija, ¿no? Desde que nací Que la sentís como hija tuya Más que hermana? Sí, lo que pasa es que cuando Camila nació Yo ya tenía casi 11 años Entonces para mí era como un juguetito Claro Era una cosita chiquitita El primer día que nació Me quedé con mi mamá en el sanatorio La cuidaba y la mimaba Y le cambiaba los pañales Así que bueno, todo está Y ahora es como mi mimada Ay, mi vida ¿Y cómo es tu hermana, Camila? ¿Cómo es Luciana como hermana? ¿Es de darte todos los gustos? ¿Te lleva a tomar helados? ¿Te lleva a pasear? ¿Te lleva al teatro? Sí, ella es de darte los gustos cuando puede Porque como está trabajando todo el día Y casi nunca la veo Estoy en el colegio Y cuando vuelvo del colegio Ella casi nunca está Pues está haciendo O notas para las revistas O se va al teatro A la noche Entonces mucho no la veo Pero cuando está Sí me da todos los gustos No puedo creer Es la invitada que tengo Y que más sabe Estoy feliz de la vida Le pregunto si me contesta Vení acá, acentate conmigo Estoy feliz Lo que hace preguntar Es que te conteste Un invitado buenísimo Estoy feliz de la vida Bueno, contame ¿Cómo es? Ella, digo Te presenta los novios que tiene Sí, todos No le faltó ni uno ¿Y pero fueron uno o dos muchos? Eh, fueron dos Dos ¿Y cuál fue el novio de Luciana Que más te gustó? Yo siempre lo dije A mí me gustaron los dos Pero, o sea, el que Con el que más tiempo estuve Fue con Nico Y era el que más me animaba Y me regalaba cosas Pero el otro también Era re bueno Pero te quedás con Nico Nico, Nico ¿Cuál era Nico? Luciana, te lo pido por favor Nico fue el que agarraron Una vez salió en la revista Cuando yo estaba en vacaciones El que agarró a Camilo El que agarró a Camilo El que agarraron, sí Pobre Que nosotros yo no quería Que sale ninguna revista Porque él, la verdad Que tiene un perfil bajo Y bueno Y bueno Pero lo agarraron Y igual ahora No estamos más juntos Es una lástima Y cuando tu hermana Se peleó con Nicolás ¿Cómo no te lo contó? ¿Te enteraste De que lo hiciste en las revistas? No, ella me lo contó A mí cuando estábamos Hablando con mi mamá Y bueno Y yo me lo conté Ay no Es lo más Esta criatura Es lo más Es como re adulta, ¿no? Sí, sí Y bueno Debe estar también Por el hecho de tener Hermanas tan grandes Y haber sido tan chiquititas Pero sí, sí Es muy madura ¿Y cómo la ves? La fiesta de ver al teatro Me imagino Un montón de veces Millones de veces Hasta en Mar del Plata La veía por adentro Ay mi amor Y no la retás Cuando la ves Que está muy escotada Muy viste Que tiene que estar Con su hermana exuberante Me mata No, yo no Sí, a veces Contame la verdad Bueno, bueno Hay algunas veces Que cuando sí Ya sale Con muchas cosas Le digo No, Luli No me gustó Tienes que darí más tapada Ah, te controla Me muero Te controla Con la ser tu hermana Sí, me controla Pero sí No sabés lo que es Es más Me dice Luli, no me gusta Como saliste Saliste fea O me dice Saliste re linda Ella es sincera Es peor que la tía Evangelina Peor que la tía Evangelina Ella dice que la tía Evangelina La retó un poco Con el tema de Luis Miguel Y a Luis Miguel ¿No te lo presentó en un momento? Yo no conozco a Luis Miguel ¿No? ¿Pero vos creés que ella Tiene un romance? No, no ¿No? Es un momento Para que lo desmienten Mentira Mentira Es que la prensa es mala Y miente Dice cosas que no son ¿Sí? Sí Bueno, ya del tema novio Mejor no hablamos más, ¿no? No ¿Solo dos tuvo? Dos solitas Porque después tengo unas imágenes Yo para mostrarle a Salazar Pero las tengo ahora Después Miró la cara de Salazar ¿Qué onda? Porque a Salazar En la revista Ella siempre dice No, son amigos No, ya me imagino Quien debe ser Alejandro, mi amigo No, son varios Son varios Todos juntos Salazar Una linda A ver, ya la tengo A ver Quiero que me digas Y vos decime Este, Cami Si los conoces Por favor Vamos a ver las imágenes La Salazar No sé, Salazar Tenemos que Sí Y amigos Ahí están A ver Escuchemos En una noche Todos juntitos Cenando Festejando El pentacampeonato De la Libertadores Y muy cerca Muy, muy cerca A pesar de que es gallina Gallina Pero hoy parece que vos Teras Luciana Salazar Muy cerquita Bueno Salazar Ya te quiero decir Que como yo de fútbol No entiendo nada Por favor No me engañes Y contame ¿Qué hacías en ese lugar Con el pentacampeón Comiendo Quienes Jugadores de fútbol Yo a este restaurante Voy siempre Que es un amigo mío Mariano Que es el restaurante Y vamos siempre Que él nos invita Y bueno Justo da la casualidad Que como habían ganado Los chicos de Boca Y él es muy amigo Los hay invitados Pero bueno Esa casualidad Tu hermana me está diciendo La verdad Sí, sí, sí La verdad Aparte Vos sos River de Alma Escuchame Se dice River de Alma Perdón La entrenaste a ella Para que Además hay que ser valiente De tu parte Porque aceptaste la invitación Que te dice Y viene con la hermana Y los chicos nunca mienten No, no No, no, no Sí, yo sé Como esa parte Ellos me conocen Y saben como soy Así que no tengo Ningún problema ¿Te gustaría seguir Los pasos de Luciana Ser actriz, modelo? Me mandaría ¿Sí? Lo único No sé si modelo Pero actriz A full Sí, me parece que tenés condiciones A full Tenés condiciones ¿Y cómo la vas a hacer Una crítica especializada Del trabajo de tu hermana En el teatro? Me encanta En pijamas Me encanta Pero excelente Excelente Como una Catalina Druid Chiquitita La quiero Excelente 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 el trabajo De tu hermana Sí, todo Eso que es exigente Yo te digo que es muy exigente Camila Hasta con ella misma Cuando se ve en la revista Cara Hacen algo Muchas veces Ay, acá me gusta Acá no me gusta Peor que yo No es Ah, obsesiva Obsesiva Sí En algunas copas En otras no En otras las copas Por ejemplo ¿Qué dejas pasar? ¿Tiene novio? ¿Esa? Ah, no ¿Vos la dejarías tener novio Por ejemplo a ellos? Ah, no ¿Eso que ya tuviste algún novio? Nunca 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 Pero me parece que algún chico te gusta el cobol O algo, ¿no? Sí Ah, pero no es el colegio No, es de otro colegio Está por ahí Cerca Sí, cerca No puedo decir más No puedo decir más Por favor Porque me da vergüenza ¿Es castaño? No ¿Es rumio? No, es morocho No, es morocho No pegué una ¿Juega al rugby? ¿Quién? ¿Juega al rugby? ¿Juega al rugby? ¡Ah! Ay, contanos todos Ay, contanos todos Ay, ya lo saben todo el mundo Se enteran todo el mundo En el colegio lo saben todos Ah, un beso para mis amigas del colegio Sí, por favor Y a las mamás Pues si no me matan Me matan A mí escucha, a mí este rugby ¿Ya tiene onda con vos? Digo, te mira Por lo menos sí No sé Lo que pasa es que me sigue a ver Y yo quedo mal Entonces ¿Vas a usar la tapa de la nueva revista Gente o Caras? Y plantea su romance Carita, carita ¿Qué es lo mejor que tiene Luciana como hermana? Todo Su cariño Su aspecto Todo No, no, no Se la requiero Qué lujo Y para vos ¿Qué es lo que ella te da Al ser mucho más chica que vos? Camila, que da Aunque no creas Me enseña muchísimo Me enseña mucho como es su carácter Porque yo soy bastante impulsiva Ella es mucho más reflexiva Y eso me ayuda A veces cuando yo le planteo las cosas Y ella las escucha Razona Casi ni la veo A ella nunca Nunca O sea, la habré visto muy pocas veces Que fui a la casa de mi tía Pero de caerme bien Sí me cae bien Pero yo no veo Esa tiene muy buena relación con Dante Dante El hijo A Ana Camila Yo lo requiero A Dante Y a Bato también Y a Paloma Y contame, Iván Noble Iván Noble El marido de Julieta Orcega ¿Qué onda en las familias? De tocar en las fiestas familiares Sí, una vez me acuerdo Que estábamos en el campo Y que tocó una canción Sí, es Sí, es muy Es cariñoso Y aparte Se integró bien Desde el momento que Bueno Se pudo con Julieta Y hablame de La tía Evangelina Y el tío Palito ¿Qué tal como tíos Son grandes? Ah, yo los requiero Yo los requiero ¿Sí? Sí Me digas algo más Contame algo más ¿Es hacer asados El tío Palito? Sí, siempre Yo me iba todos los domingos Porque como iba Dante Que yo los requiero Me iba todos los domingos Al campo, ¿no? Y alguna vez cuando Era cuando llovía Me iba a la casa de mi tía Y entonces sí Hacía los asados O si no venía mi abuela Y nos hacía los fideos Y Comíamos todos juntos En la mesa Y era re lindo ¿Te gustaría trabajar en televisión? Mira qué lindo pelo que tenés ¿Te lo cuidas mucho Así como tu hermana? No, no No me cuidas tanto el pelo Lo tengo así No sé por qué Todos los días No tengo así ¿Cuántos hermanos son? Cuatro ¿Y es tu favorita, Luciana? Y es que yo no puedo decir Es que no sé Pero podés tener más afinidad con ella Que con otras hermanas tuyas Que yo, de más gamba con vos Te compras ropa, por ejemplo Sí, por ejemplo estos pantaloncitos Encantante Ah, me encanta ¿Te encanta? Y encima Manuela es re buena persona Solo re quiero a él Es re cariñoso Es una dulce total Ahora, vos la entrenaste para venir acá Decime la verdad No, te lo juro que no Porque no estás hablando mal de nadie Lo único No, no, no Lo único Le dije, Cami Cuando lleguemos a saludar Le dije los nombres más o menos de todos Y nada más Es que tengo muchísima confianza en ella Bueno, vos querés ser actriz Yo te veo ya en la televisión Te digo Pero te veo pasado mañana Te digo Yo te Carmei que loco Sebastián Ortega De Ideas del Sur Yo creo que si te ve Tinelli O te ve alguien Yo te contrataría ya por lo menos como panelista Y en 10 años te dejo el 0-1-S Y yo te produzco Y vos conducés el programa ¿Qué te gustaría hacer en televisión? En televisión me gustaría ser conductora Y bueno, actriz Actriz toda mi vida lo puse Y ahora, por ejemplo Si alguien te está viendo Esto es una especie de casting Y estamos haciendo con vos Yo te digo Si fuera Mírala No muero Muéstrenla como hace así Muéstrenla Yo te digo algo Me parece que te desenvolvería súper bien ¿Te gustaría ficción? ¿Programa para chicos? Sí, también Bueno, programa para chicos Yo soy chica Bueno, pero yo no uso de amores Puede ser la hija, la nieta La sobrina de alguien Sí, a Lucía tú me gustaría ¿Te gustaría? A vos te gustaría ser la novia de Marquesi Pero sos muy chica todavía No estás en la canción Está en un proyecto, Camilita Ay, que cuente la hermana ¿En qué por supuesto? No puedo contar mucho todavía Pero sería algo Digamos, para estar en un mismo programa Nosotras dos Ah, estaría bueno Sí, estaría bueno Pero todavía no puse nada Porque como todavía la producción No arregló con ningún canal Claro Pero sería algo bastante lindo Viste que ya no la se va de pijama ¿Cómo se cayó esta noticia? No, no, no No, no, no No, no, no Claro, se va ya no la de la obra Se va ya no al final de la obra Sí, se va Pero se va cuando terminamos todos Digamos Porque, bueno Él tiene otras propuestas También de trabajo Y bueno Nada más que por eso Pero no por nada en especial Porque la obra es un éxito Claro ¿Y en el verano qué vas a hacer? En el verano Y todavía no sé Tuve un par así de propuestas Pero todavía no No es Y es muy pronto Aparte estábamos viendo Justamente este tema De ver si Fabián se decidía o no Si pijama se decidía o no Entonces bueno Todavía no decidí nada Bueno ¿Estás de novia en este momento? No La verdad queremos No No, no, no Y si está de novia yo no sé Pero no No está de novia Sí Es que esta chica es lo más La adoro La quiero Bueno chicas La verdad que les deseo lo mejor Me parece que vos tenés un futuro brillante En la tierra En el teatro En lo que quieras hacer Además es de familia Escuchame Los Ortega Salazar Todos actores Artistas Así que muchísimas gracias Por haber venido Un placer conocerte Muchas gracias Voy a pedir que separen las dos hermanas Vení por acá Te lo pido por favor Quiero que